17.06 Zulu, el desierto de Nevada. Objetivo a la vista, vamos allá. Impacto a las 9 horas a 30 metros. ¡Buen disparo, teniente! ¡Vamos a tomar algo! ¡He entendido! ¡Esto es vida, Gerter! ¡Sígueme, Jan! ¡Maldita sea! ¡Salta, salta, salta! ¡Maldita sea! Diagnosticado de ceguera nocturna, Hart fue trasladado al Cuerpo General de Abogados y Jueces de la Marina que investiga, defiende y enjuicia la ley del mar. Junto con otra abogada del YAG, la comandante Sarah Mackenzie, lucha dentro y fuera de los tribunales con el mismo arrojo y tenacidad que le convirtió en un Top Gun del aire. YAG, alerta roja. YAG, alerta roja. La comandante Sarah Mackenzie, 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 013 Zulú, base aérea naval, Fallon, Nevada. Punto ciego. Así es. Entonces ya sabe cuánto quiere a sus chavales, señor. ¿Chavales? Oh, perdone la terminología. Es inadecuada, señor. Aún tengo que pulirme. Una pregunta, teniente. Dispare, señor. ¿A qué se dedicaba en la vida civil? Dígame. Conocí a un taxi, señor. Ya. ¿Y cómo es que...? Fui nombrada. El capitán Hockhausen me sacó de la oficina administrativa. Me recomendó a la escuela de candidatos de oficiales. Dijo que tenía que concentrar mi energía. Creo que fue eso lo que dijo. De todos modos, le echo una mano cuando me necesita. Lo llevo en coche, voy a hacerle algunos recados. ¿Está usted bien ahí atrás, teniente? De hecho, si pudiese ir un poco más despacio, sería... Me recuerda a usted a alguien, señor. ¿Le gusta la comida a Ty, señor? A mí me encanta. Ojalá hubiera algún restaurante cerca. Aquí lo fríen todo, señor. Incluso la ensalada. Ahora iremos con el coche del capitán, señor. ¿Ah? ¿No está aquí? Vamos a su casa. ¿A qué distancia está? A unos 30 minutos, aunque puedo hacerlo en 20.